Hola, muy buenas tardes, gusto de saludarles. Bienvenidos a un webinar más de Curitroni. Mi nombre es Omar Mendizaba, soy el gerente comercial de la empresa. El día de hoy tenemos un evento muy especial porque hemos diseñado un modelo de negocio ideal para mujeres emprendedoras y madres emprendedoras que quieren tener un negocio y qué mejor que sea un negocio de primera necesidad. Un negocio donde la administración sea fácil, donde la operación también sea fácil y eso es lo que el día de hoy voy a explicarles de qué tienen que hacer en simples cinco pasos para poder emprender, por supuesto, con la asesoría de Curitroni. Sí me gustaría que me confirmaran por un mensajito si me están escuchando bien, si no, para poder hacer algunos ajustes y si pueden también escribirme de qué ciudad o de algún país en especial que nos estén viendo. Entonces, ¿me confirman si me están escuchando bien? Ok, perfecto. Entonces, como les comentaba, estamos en el mes donde se celebra el Día de la Madre, pues qué mejor que una mujer pueda emprender y que sea una madre o que le podamos regalar a esa madre un negocio en el cual ella pueda tener utilidades las 24 horas. Ese es el negocio del cual vamos a hablar el día de hoy. Pero como les comenté, vamos a emprender con cinco pasos. Si ustedes quieren anotar, por supuesto, pueden irlo anotando. Si no, nosotros les vamos a mandar una copia de este webinar donde ustedes van a tener toda esa información y puedan emprender ya. Por supuesto, estamos celebrando el mes de Mayor Día de las Madres y tenemos un descuento especial para este evento en especial también. Entonces, como les comento, vamos a arrancarnos con cinco pasos para poder emprender. El primero, por supuesto, debemos de cumplir y mejorar la calidad de agua que ya se está vendiendo en el lugar donde ustedes quieren emprender. ¿A qué me refiero con cumplir y con mejorar? Cuando me refiero con cumplir, para poder empezar un negocio, necesitamos saber cuáles son las normativas de calidad que nos exigen nuestras entidades de Secretaría de Salud. Y, por supuesto, mejorar porque ya las personas ya están tomando agua. Entonces, necesitamos nosotros identificar qué calidad de agua ya están tomando nuestros posibles clientes, pero también a la par cumplir con las normativas de Secretaría de Salud. Pero, como les comenté al inicio, este es un emprendimiento que es muy fácil en cinco pasos con la asesoría de Puritronic. ¿Por qué con la asesoría de Puritronic? Porque nosotros, para poder tener ese primer paso, tenemos un servicio que le llamamos visita técnica comercial. En la visita técnica comercial, nosotros hacemos eso por ustedes. Quiere decir que ustedes solamente deben de solicitar nuestra visita técnica y las condiciones para poder adquirir esta visita técnica. Y nosotros vamos a enviar a un asesor comercial hasta su domicilio para analizar el agua que se va a utilizar, cualquiera de las fuentes que ustedes tengan para poder hacer el proceso. Estas fuentes pueden ser la red pública, si tuvieran un pozo, si tuvieran, por ejemplo, el abastecimiento de agua en pipa. Y de esta manera, nosotros vamos a analizar el agua que se va a utilizar. Y con esto, nosotros podemos seleccionar un equipo correcto. Y posterior, también necesitamos analizar, como les dije al inicio, debemos de cumplir y mejorar. Con la selección del equipo y la selección del agua que van a utilizar, ya vamos a cumplir con el equipo con las normativas. Pero ahora toca mejorar la calidad que ya se está vendiendo para que ustedes tengan la oportunidad de emprender y poder tener parte del gran pastel de la utilidad del negocio del agua purificada embotellada. Entonces, en la visita técnica que no tiene ningún costo adicional, eso lo realizamos nosotros como empresa Puritronic con personal calificado para que ustedes puedan tener esa asesoría principal del primer paso. Entonces, en este paso, lo que nosotros necesitamos y ustedes, personalmente, para poder tener la seguridad de que el negocio vaya a ser viable, es la calidad de agua que vamos a usar y la calidad de agua con que vamos a competir. El segundo tema, o el segundo paso, es el siguiente. El segundo paso que tendríamos que nosotros es, debemos mejorar la modalidad de venta que ya existe. Cuando hablamos de mejorar la modalidad de venta que ya existe, me refiero a que todos estamos comprando agua. En el paso uno me refería a la calidad del producto, del líquido, ¿no? Ahora en el paso dos, ustedes necesitan saber cómo se está vendiendo el agua en donde ustedes quieren emprender, cómo se está facilitando la venta del agua en el lugar donde ustedes quieren emprender. Y para eso también sirve nuestra visita técnica comercial. Ahí es donde nosotros vamos a asesorarles cuál va a ser el área de oportunidad en la forma como se va a vender el agua. Y para eso, el día de hoy, como les prometí, el negocio es un negocio fácil, un negocio rentable, donde no van a tener necesidad de hacer mucho esfuerzo técnico, conocimiento de tratamiento de agua, conocimiento de electricidad, todo eso lo hacemos nosotros por ustedes. Y el negocio que hoy, para el tipo de modalidad de venta, que es el paso número dos, es facilitar la venta. Y para ello, nosotros, como empresa Puritronic, tenemos diseñados ventanas 24 horas. Ustedes pueden ver de mi lado derecho, acá el lado izquierdo podría ser en ustedes, hay un equipo de purificación de agua y lo que pueden ver de este lado es tratamiento de agua, sanitización de garrafones, llenado de garrafones. Pero hoy, que nos estamos enfocando en el tema 24 horas, les quiero mostrar nuestra ventana 24 horas, para que sepan qué tan fácil es y qué tan seguro es un equipo de 24 horas. Esta es una ventana, esta es como debería de quedar a través de una fachada, de un negocio ya totalmente instalado, donde ustedes son unas emprendedoras. Y este equipo, lo único que se tiene que hacer es tener habilitado el sistema de agua, la energía eléctrica y este aparato, esta ventana 24 horas, va a estar generándole utilidades a ustedes constantemente, sin que ustedes tengan que estar pendientes todos los días en la purificadora de agua. Qué bonito sería pasar cada tres días o cada semana a recoger solamente sus utilidades. Pero como en el paso número dos que les estoy comentando es mejorar la modalidad de venta. Y la venta, por supuesto, siempre tiene que haber un diferenciador comercial, algo que les vaya a ser diferentes a lo que ya pueda existir en donde ustedes quieren emprender. Esa es la gran ventaja que tenemos con Puritronic, que tenemos diferentes modalidades y programaciones de nuestras ventanas 24 horas, para que podamos tener un diferenciador. Y por supuesto, esa es también parte de nuestra visita técnica comercial. Un ejemplo, si nosotros vamos a una ciudad, por decirle Puebla, y descubrimos que ya existen negocios con despachadores 24 horas y como uno de los pasos es calidad, o sea, mejorar la calidad de la que ya se está vendiendo. Dos, mejorar el servicio en la forma como ustedes van a vender el agua. ¿Qué podrían ustedes encontrarse en un equipo 24 de horas? Me imagino, y estoy seguro, de que ustedes ya han utilizado un servicio 24 horas de este estilo. Esto quiere decir que ya se han topado con que tenemos que insertar una moneda, seleccionar la presentación del producto que querramos, un garrafón, medio garrafón, una botella. Entonces, a veces hay dificultades en lo que ya pueda existir. Una de las dificultades en lo que ya pueda existir podría ser la modalidad de cobro, que a veces hay ventanas que depositamos una moneda y resulta que no da cambio. Eso podría ser un error en una purificadora existente y un área de oportunidad para el que va a emprender. Por eso es que no es solamente comprar un equipo. En el negocio del agua purificada, embotellada, tenemos que considerar y entender de que comprar un equipo de purificación no es el negocio. Es tener todo el contexto y la asesoría para montar un negocio. Y eso es precisamente lo que nosotros en Puritronic les ofrecemos a ustedes. Nosotros les ofrecemos modelos de negocios completamente con todos los servicios completos desde todo lo que van a escuchar el día de hoy en los cinco pasos. Regresando a la ventana 24 horas, se pueden dar cuenta que es completamente de acero inoxidable. Todos los bosones son de uso rudo. Tiene un validador de monedas. Eso es por seguridad, porque también hemos detectado que en algunas ventanas de cualquier otras empresas, pues simplemente con que ingresemos un objeto que pueda simular o ser igual al tamaño y grosor de una moneda, puede despachar agua. Y lo que menos queremos nosotros es tener riesgos en el despacho y que vendamos agua gratis, ¿no? Porque regalemos el agua, mejor dicho. Entonces, este dispositivo, lo que es un validador de monedas, nos garantiza eso. Si ingresa una moneda de otro país, tampoco va a dar el servicio, sino simplemente la va a regresar y no se va a quedar a toda la moneda y esto pueda provocar no venderle a demás clientes que lleguen posterior. Eso es lo que nosotros realizamos porque somos fabricantes de nuestros equipos. De esta ventana nosotros tenemos diferentes modalidades y una especial para cada lugar donde ustedes quieren emprender. decir, díganme si no es importante entonces, si ustedes quieren emprender, que tengan una asesoría personalizada en sí. ¿Qué quiere decir? Que es muy difícil emprender en el negocio del agua si no tenemos nosotros el contexto de las condiciones en las cuales ustedes van a emprender. Imagínense si compran un equipo y no tienen la asesoría previa y compran el equipo, el más económico. Se instalan, pero resulta que cuando está instalado, los que ya existen tienen más ventajas en la modalidad de cobro y de venta que ustedes. Entonces, el margen o la probabilidad de que el negocio vaya a ser rentable para ustedes va a ser menos. Nosotros como empresa Politronic garantizamos ese negocio porque tenemos toda la estructura y tenemos la estructura como empresa y como marca registrada desde hace 45 años. Imagínense, experiencia de 45 años reflejada en un equipo para beneficio de ustedes y que tengan un negocio completamente rentable. Entonces, aquí vamos con dos pasos. Lo que yo no quiero es darles mucha información y que se nos pueda confundir. Si tienen algunas preguntas, por supuesto, me las pueden hacer llegar. Me dicen que ya tienen algunas. Ok. Entonces, vamos a darle respuesta de una vez. Bueno, una de las preguntas que nos están haciendo es que si tiene costo la visita técnica. La visita técnica, como les acabo de mencionar, no tiene ningún costo adicional. Si tiene un compromiso financiero de cliente empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes van a tener una cotización y en la cotización ustedes van a hacer un apartado que nosotros le llamamos congelado. Ese congelado es el que da derecho a poder tener ustedes el servicio de una visita técnica comercial. En la visita técnica comercial vamos a realizar los que les comenté. Los cinco pasos. Pero ahorita estoy explicando en el paso número dos. En el paso número uno es que en la visita ustedes van a saber en ese momento, ahí con nuestro asesor, cuál es la calidad de agua que ustedes van a utilizar. Van a saber también es cuál es la mejor calidad de agua que ya se está vendiendo en ese lugar. Y de esta forma, entonces está garantizado el equipo. El equipo para producir agua. Y por supuesto, ustedes van a tener esa gran ventaja porque van a saber que el producto que ustedes van a vender antes de lanzarlo, antes de empezarlo a vender, ya están teniendo la seguridad que va a ser mejor que el que ya existe. Desde ahí, ustedes prácticamente ya tienen un paso adelante en el negocio del agua purificada. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué modalidades de venta tiene Puritroni? Ok. Le explico. Las modalidades de venta, hay varias, ¿no? Nos estamos enfocando hoy en un negocio noble y fácil para una mujer emprendedora, para una madre emprendedora, pero tenemos varios, ¿no? Tenemos modelos de negocios de reparto, modelos de negocio de atención personalizada, modelos de negocios mixtos, modelos de negocios en los cuales un equipo de purificación de agua puede estar dentro de otro negocio y puede servir como una alianza comercial con diferentes modelos de negocio. Entonces, pero el día de hoy estamos enfocados en un negocio noble, fácil, rentable y que dé utilidades 24 horas para todas las mujeres emprendedoras y madres emprendedoras que quieren ustedes tener todo ese gran beneficio. Entonces, otro de los temas importantes antes de proseguir, que es muy, muy importante que ustedes lo sepan, que es prácticamente el tercer paso de este gran negocio es una marca. Necesitamos el respaldo de una marca. ¿Cómo podemos tener el respaldo de una marca? ¿O por qué necesitaríamos tener el respaldo de la marca? Por ejemplo, aquí en esta botella que tengo es nuestra, es nuestra marca Puritronic, como les comentaba, es una marca debidamente registrada desde hace muchos años. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si ustedes ven esta botella en un supermercado con la etiqueta Puritronic y va a tener un importe, entonces la marca genera la seguridad del importe con que ustedes van a vender. Pero imagínense de que no va a tener la marca, entonces no hay una garantía para el consumidor, no hay un respaldo para el consumidor que refleje la confianza en la calidad del agua que se está ofreciendo. Y por lo mismo, no podríamos nosotros ser competitivos por precios en lo que ya existe. Y uno de los errores de entrar al negocio del agua purificada embotellada, no solamente en este giro, sino en muchos más, que a veces creemos que para entrar a un mercado de un giro, por ejemplo, el agua, necesitamos bajar el precio para que nos pongan atención. Eso era una estrategia de hace muchos años de la era de los dinosaurios. No estamos, estamos en la era de servicios, mejorar la calidad, de tener un diferenciador comercial, tanto en calidad como en los servicios que vamos a prestar. Entonces quiere decir que ustedes van a emprender inclusive con un precio mayor que el que pueda ya existir, porque vamos a tener totalmente el respaldo de una marca y una marca posicionada desde hace más de 40 años. Ese es un tema. El otro tema que es muy importante es, ¿quién nos va a dar la marca y qué tenemos que hacer nosotros para poder tener esa marca? Entonces, para poder nosotros tener esa marca regularmente en cualquier otro giro del negocio, o inclusive en el negocio del agua purificada embotellada, pues nos lo van a cobrar. O nos van a poner condiciones comerciales para poder tener, por ejemplo, una marca. Nuestra marca Puritronic, la ventaja es que desde el fundador fue creada desde hace 45 años con la finalidad de apoyo comercial para el emprendedor, porque desde hace 45 años nuestro fundador se dio cuenta que para vender un producto se necesita un nombre, un respaldo, un apellido, etc. Entonces necesitamos ese gran respaldo, pero si emprendemos comprando un equipo y muchas más cosas que debemos manejar en el negocio, y le agregamos que tenemos que crear una marca y lo que nos cuesta económicamente y trámites que se tendrían que hacer para generar una marca, pues los emprendedores prácticamente se pueden desesperar. Entonces, porque hay muchas cosas por hacer y nadie nos ha garantizado que ya el negocio va a ser viable, ¿no? Entonces, esa es la importancia de por qué la marca Puritronic no tiene ningún costo para usarla, ni tampoco tenemos ningunas condiciones específicas para usted. Las únicas condiciones que tenemos para ustedes para que pueda tener un emprendimiento de éxito es que ustedes lleven la marca con todas las normativas. Y por supuesto, como no tiene ningún costo, ni el primer año, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, pues ya va más de 40 años, y a nadie que esté usando nuestra marca le hemos cobrado. Y aparte de eso, para generar esa confianza, porque necesitamos que ustedes, emprendedoras, van a emprender y van a depositar un dinero y una confianza que ese dinero va a producir utilidades, ¿no? Entonces, qué mejor que el uso de esa marca esté respaldado por un contrato, un contrato de licencia de marca, donde ahí viene todo específico. Y qué creen, la mejor noticia es que ese contrato, ustedes lo pueden leer inclusive antes de comprar. Tenemos toda esa libertad y esa transparencia en el uso de la marca, porque sabemos fielmente, por la experiencia que tenemos, que no podemos emprender sin una marca. Pero imagínense que eso me va a llevar al cuarto paso para poder emprender, que usamos una marca, pero nos la dan gratis el primer año, pero el segundo tenemos que pagar, y nos dicen, el segundo año tú decides si la usas o no. Díganme si un negocio va a seguir funcionando, si ya tenemos clientes, ya nos conocen, y el segundo año le quitamos el nombre y ponemos otro, ¿creen que va a seguir con la misma renta? No, vamos a perder clientes, y aparte es un trabajo de volver a invertir, de pintar, porque hay unas condiciones que pueden estar escondidas en algún contrato, que no les va a quedar más que pagar, pagar y seguir usando esa marca. Entonces, se los digo porque en este momento este webinar es completamente gratis, es una información que es de mucho valor para todas las personas que quieran emprender en este giro, porque sin esos pasos no va a ser rentable este negocio. Entonces, imagínense, el paso número uno es mejorar y cumplir con la calidad de agua. El paso número dos es mejorar la modalidad de venta, que en este caso sería 24 horas y vamos a mejorar lo que ya se está haciendo a través de un negocio 24 horas. Y para eso nosotros tenemos el diseño de muchos modelos, y uno sería el ideal para ustedes de acuerdo a la visita técnica comercial. El tercero, estamos hablando del respaldo de una marca, ¿no? Entonces, les damos nuestra marca. ¿Qué mejor garantía para ustedes, emprendedoras, que si nosotros les demos nuestro nombre sin ningún costo? Es el mejor respaldo que ustedes pueden tener. En garantías, pero las garantías todas van siempre en cualquier producto sobre los perfectos de fabricación. Pero, ¿qué mejor la garantía de un negocio completo? Un negocio que tiene más de 40 años, y ese negocio que estamos, Puritroni, marca Puritroni, de más de 40 años, no ha cambiado de giro durante unos 40 años. Somos firmes en el negocio del agua purificada, engotellada. Somos la única empresa en toda la República Mexicana, con este tipo de experiencia, en este giro, y eso es lo que nosotros le ofrecemos a ustedes en este gran negocio, para que ustedes, mujeres emprendedoras, madres emprendedoras, puedan tener el negocio que ustedes estarán esperando. Un negocio 24 horas, sin necesidad de estar descuidando o invirtiendo un tiempo adicional de sus actividades. Solo ocuparían ustedes un par de horas por semana, para ir a recoger sus actividades y seguir una semana más. Esa asesoría en el negocio completo es lo que nosotros realizamos. Veo que ya tenemos muchas preguntas, y voy a contestar en este tipo de pausa, para poder dar el segundo, perdón, el siguiente paso de este emprendimiento de negocio, y voy a dar unas respuestas. Sí me gustaría también que me escribieran si me están escuchando bien, o algunas ciudades en específico, donde nos están viendo. Dice, ¿la marca Puritronic la podemos encontrar en algún autoservicio como agua embotellada? Sí, varios de nuestros clientes ya han tenido en algunas tiendas de conveniencia, por no hacerles publicidad, no se las menciono, pero en diferentes tiendas de conveniencia nacionales y cadenas locales, muchos de nuestros clientes han logrado entrar. ¿Y por qué han logrado entrar? Porque para poder entrar a un supermercado, a una tienda de conveniencia, hay muchos requisitos, no solamente administrativos, sino de la calidad del producto y el respaldo. Esa es una de las grandes ventajas que ustedes tienen con la empresa Puritronic. Hemos también asesorado a clientes en los cuales también han llegado a licitaciones como entidades de gobierno muy grandes, como Comisión Federal, Pemex, que ustedes pueden saber que entrar a una de esas entidades a venderles un producto es bien complicado. ¿Cumplimos con todas esas normas? Bueno, no se diga, tenemos venta internacional, tenemos un departamento especializado en vendas internacionales, tenemos cobertura del todo Centroamérica y Sudamérica, para también todo tipo de emprendedores de diferentes modalidades de venta. Voy a responder otra pregunta más para seguir con el siguiente paso. Gracias. Dice, ¿cuánto es la inversión de un equipo? Bueno, es una muy buena pregunta. Entonces, una de las preguntas que a mí siempre me ha gustado es, ¿cuánto cuesta? Y a veces hay un tema que no se relaciona y que a veces lo malinterpretamos, que consideramos que el precio caro es porque el precio está sobrevalorado. Entonces, el precio de un equipo de Puritronic, no le puedo dar un dato exacto porque son modelos de negocio que se adaptan y se diseñan de acuerdo a cada necesidad. Así pueden haber inversiones de 80 mil pesos, pueden haber inversiones de un millón, de dos millones, de 200 mil, de 150 mil, de 200. Pero a lo que quiero llegar yo con el tema de cuánto puede costar un equipo, mi respuesta es, yo no les vendo un equipo. Yo les vendo un negocio completo. Un negocio completo que para poder ser rentable, vamos a cumplir con los cinco pasos importantes de este gran negocio. Como les comenté al inicio, el primero, calidad de agua. El segundo, mejorar la modalidad de venta que existe. Les damos una marca y aparte de eso, tenemos más y más beneficios que vamos a ver al término de los cinco pasos que ustedes pueden ver. Entonces, tenemos muchas preguntas y qué bueno. Para responder a la persona que nos preguntó sobre el precio, lo aconsejable es, le vamos a asignar una asesora, si no es que ella la tiene, le va a brindar un presupuesto y esta asesora les va a escuchar dónde van a querer emprender, qué idea tienen y nosotros vamos con nuestra experiencia a mejorar esa idea y presentarles el presupuesto de un modelo de negocio, escuchen bien, completo. Somos la única empresa en toda la República Mexicana que puede brindarles un negocio de agua completo. Al término de este webinar, de los cinco pasos, podrán saber a qué me refiero como un negocio completo. O sea, a eso es lo que vamos. Una otra de las preguntas, esta es la última de este bloque para seguir a lo demás, es quién le están pidiendo que vuelva a repetir los primeros tres pasos, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, vamos a repetir y voy a hacer un poco más rápido. El primer paso para poder emprender, me imagino que son personas que se acaban de conectar, entonces, bienvenidos. Este es algo también va a quedar grabado para que ustedes lo puedan consultar también. El primer paso para entrar a este gran negocio, hoy estamos explicando un negocio más adecuado a una mujer emprendedora, a una madre emprendedora, pero cualquier otro modelo de negocio debe de cumplir con esos cinco pasos. En los primeros que ya llevamos hablados es, el primero, debemos nosotros de cumplir y mejorar la calidad de agua que ya se está vendiendo en el lugar donde ustedes quieren emprender. ¿Por qué digo cumplir? Sí, porque hay normas de Secretaría de Salud que debemos cumplir. Inclusive, no sé si ya han oído mencionar, hay una actualización de una de las normas 127 donde están los límites permisibles. Eso es nuestra especialidad, que nosotros vamos a darle un equipo para que cumpla con las normas vigentes. A eso me refiero con el primer paso, cumplimiento. En el mismo paso, estoy hablando de mejorar lo que ya existe, porque si no, no tenemos nosotros opción de entrar a un mercado. Si voy a entrar a vender lo mismo, no me queda más que competir y bajar precios y la utilidad se va a sacrificar. Eso es una simple lógica. Entonces, debemos de cumplir con las calidades de agua, debemos mejorar la que ya existe y para el cumplimiento de ese primer paso, nosotros como empresa Puritronic les brindamos una asesoría y un servicio que se llama visita técnica comercial. No tienen ningún costo adicional a una cotización, pero sí tienen un compromiso financiero que ustedes deben de adquirir con la asesora que les está atendiendo. Ejemplo, si una planta purificadora de agua vale 150 mil pesos, ustedes pueden hacer un congelado de 10 mil o 5 mil pesos y con eso nosotros enviamos a nuestro asesor a realizar todos estos pasos que estamos explicando el día de hoy. Para que ustedes tengan la seguridad de que el equipo que están comprando es el ideal para usar el agua que van a tener ustedes para el proceso y para mejorar la que ya existe. El segundo paso es mejorar la modalidad de venta. ¿Por qué digo mejorar la modalidad de venta? Es porque vamos a vender un producto que ya todos están tomando, pero ¿cómo lo están adquiriendo? Si es en reparto a domicilio, a la casa, en 24 horas, etc. Pero el día de hoy nos estamos enfocando en un tema 24 horas que es lo que yo les mencionaba hace unos minutos acá con nuestros diseños exclusivos porque somos fabricantes de todo este equipo y hemos diseñado varios modelos de diferentes presentaciones y despacho. Uno para cada necesidad de diferenciador comercial que ustedes deben de tener en el lugar donde van a emprender. El ejemplo que les coloqué es si ustedes van a un lugar donde hay un despacho 24 horas pueden toparse con que sí vende agua y que puede tener buena calidad, pero resulta que vale 12 pesos el agua, 15 pesos o 18 pesos, pero dice inserta el importe correcto. Si no insertamos el importe completo y depositamos más, imagínense que costaba 18, nosotros llevamos solo monedas de 5 pesos, pues ya pagamos 20 porque necesitamos el agua. Entonces, ese es un error de lo que ya existe, pero es un área de oportunidad para el primer, para el emprendedor nuevo y eso es lo que nosotros realizamos. Y el tercero que habíamos dicho es lo que es usar el respaldo. ¿Quién me va a respaldar para que mi negocio funcione? Eso es lo que nosotros hacemos con nuestra marca Politronic, la cual nuestro fundador la creó hace 45 años debidamente registrada para uso de emprendedores porque sabemos que no podemos montar un negocio si no tenemos un nombre o una marca que nos respalde y que nos garantice. Y este tercer paso me lleva al cuarto donde vamos a hablar de costos de producción bajos. Imagínense, si voy a usar una marca, pero esta marca me va a costar dinero al segundo año o al tercero, que así normalmente la comercializan muchas empresas, nosotros ni el primer año ni el segundo vamos a más de 40 años y a nadie de los que está usando nuestra marca le hemos cobrado un solo peso y está garantizado por medio de un contrato de licencia de uso de marca que ustedes inclusive pueden leerlo y pedirle a su asesora y ustedes lo pueden leer antes de depositar un solo peso. Y ustedes tener la confianza de que si es cierto, les damos la marca sin ningún costo. Entonces, pero imagínense si vamos a otra empresa y emprendemos y nos regalan el primer año de la marca, pues pues lo tenemos que pagar en automático, el segundo año, mi costo de producción que es el cuarto paso para emprender ya se elevó. Ahí en automático prácticamente ya estamos regalando parte de nuestra utilidad al dueño de la marca. Eso no sucede con nosotros. Pero aparte de eso, ¿a qué me refiero con costos de producción bajos? Que el líquido que está acá, pues nos tiene que costar lo menos posible en el mercado. Pero ustedes tienen que conocer y acérquense conmigo para ver un equipo, deben de ustedes conocer qué factores hacen que un equipo me pida dinero y me dé dinero. Entonces los invito a que me acompañen brevemente aquí al equipo para mostrarles cómo funciona o qué consideraciones deben ustedes de tener para poder ustedes saber si el equipo que van a comprar me van a sacar mucho dinero por producir el agua o en realidad el costo está controlado. Uno de los factores para que este negocio sea rentable es que ustedes tengan el costo de producción controlado. ¿a qué me refiero? Este es un equipo de purificación igual diseño de nuestra marca Puritroni. Este equipo de purificación de agua nos pide cuatro factores o acciones que me van a demandar a mí dar dinero para que este equipo me produzca la calidad que descubrimos en el paso número uno. ¿Qué factores hacen esto? Pues lo principal si el equipo no está bien calculado en base a la calidad de agua que van a usar y en base a la calidad de agua que quiero tener estos equipos necesitan una limpieza que técnicamente se conoce en retrolabados y regeneraciones. Imagínense este equipo de acuerdo a la calidad de agua que estamos usando en red pública acá en Guadalajara necesitamos este tamaño de equipo. Imagínense si por economía me ofrecieron otra empresa un equipo más económico y lo compré pero resulta que este equipo bien calculado estos filtros se deberían de retrolabar cada cuatro días y este cada cinco teniendo todo bien especificado. Si yo compro uno de menor pues es simple lógica ¿no? ¿Qué filtro o qué equipo se va a asociar más rápido el chico o el grande? Pues se va a asociar el chico y ¿qué creen? Ahí es donde vienen los costos que regularmente los que ya tienen una planta purificadora de agua no lo consideran. Cuando este filtro yo muevo la válvula para que se haga su limpieza me va a gastar agua que nadie nos la regala el primer proceso de tratamiento de agua es cloración voy a usar cloro el tercero es energía eléctrica porque hay sistemas de bombeo que demandan energía y el cuarto que simplemente es ¿quién lo va a hacer? Mano de obra que nadie va a trabajar gratis para ustedes entonces eso se tiene que considerar cuando se hace una visita técnica y se compra un equipo si ustedes no compran un equipo que hayan tenido la asesoría previa créanme que sí les puede producir la calidad pero les va a costar mucho dinero y entonces el cuarto paso lo van a omitir y se van a dar cuenta cuando ustedes hagan ya sus cálculos que el negocio no era rentable entonces vamos caminando para poder explicarles el quinto paso que es uno de los más importantes en este negocio esto es una planta purificadora de agua demo y está funcionando si alguien de los que nos está viendo en este webinar es de acá de Guadalajara o sus perímetros si pueden llegar pueden venir y aquí ustedes pueden usar un equipo antes de comprar quieren ustedes saber cómo lavar un garrafón cómo llenar cómo retrolavar vénganse aquí a Guadalajara o todas las sucursales que tenemos en nuestra república que siempre tenemos equipos tenemos en Tuxtla Gutiérrez tenemos en Villahermosa en Estado de México Ciudad de México Hermosillo y Torreón qué mejor también que ustedes puedan ver físicamente los equipos y eso lo pueden hacer en todas nuestras sucursales bueno ya creo que llevamos bastante tiempo en este webinar el quinto paso es uno de los muy importantes también en este proceso vamos a hacer un resumen rápido a qué me refiero con esto ¿no? entonces sabemos de que para comprar un equipo para montar un modelo de negocio necesitamos nosotros tener una calidad de agua necesitamos mejorar la forma en que vamos a vender en el lugar donde queremos emprender el equipo me tiene que producir el agua al menor costo posible pero ahora viene lo más bonito ¿cómo vendo el agua? y ese es el quinto paso comercialización efectiva no es una comercialización ordinaria tiene que ser efectiva tiene que ser creada por expertos en marketing que le entiendan cómo es el mercado es ahí porque es la importancia de realizar una visita técnica comercial si nadie les asesora en sitio donde ustedes van a emprender cómo les van a explicar qué promoción cómo qué camino llevar para poder hacer la publicación si hacer un telefoneo si hacer una página una landing page de facebook etcétera todo eso nosotros se lo proporcionamos completamente gratis por supuesto tiene un costo monetario en el mercado y ese costo monetario de un kit publicitario creado por profesionales no baja de 25 mil pesos toda esa asesoría ustedes la tienen porque a nosotros nos interesa así como nuestro fundador creó la marca hace 45 años quiere decir que tenemos que garantizar y el objetivo es garantizar de que la persona que emprende con nosotros va a tener utilidades y como va a tener utilidades pues vendiendo el producto imagínense si van a comprar en un lugar donde solo les interesa vender un equipo automático o semi automático etcétera pero no les asesoran ni cómo hacer la inauguración ni qué estrategia comercial ni qué precio colocar ni cómo publicar qué día sacar una publicación quieren rotular una camioneta quieren tener un telefoneo en la inauguración o tener un vehículo anunciando algo pero que se haga de una manera profesional eso lo tienen con nosotros y esto que estoy explicando está relacionado con una de las preguntas que nos hicieron nos hizo alguien de ustedes que es cuánto o cuál es el precio de un equipo por eso yo les respondí nosotros empresa publicitaria marca registrada la experiencia de más de 40 años no vende equipos vende modelos de negocios de agua purificada nosotros les damos asesoría antes de emprender asesoría en la selección de equipos asesoría en la instalación capacitación y comercialización efectiva para finalizar quiero mostrarles un equipo adicional que es un equipo nuevo de diseño en puritronic en diseño y en modalidad es el equipo que ustedes pueden ver a mi lado izquierdo es una máquina tipo vending ustedes me imagino ya han usado máquinas extendedoras vending de diferentes productos de golosinas de café etcétera pero aquí tenemos un equipo y una planta de tratamiento bien diseñada internamente para garantizar los 5 pasos para poder emprender este negocio o este equipo está diseñado para ustedes mujeres emprendedoras tienen una amiga un amigo que tiene una batería una farmacia una tortillería un negocio donde ya hay tráfico de clientes si se dan cuenta el espacio es mínimo que se necesita solo necesitamos conectar entrada de agua salida de enaje y energía eléctrica 110 y el negocio ya está funcionando y una de las grandes ventajas es se acuerdan que el cuarto paso hablé de costos operativos bajos esto que quiere decir que en este equipo todavía es más bajo el costo de producción y por lo mismo nos da margen de poder compartir la utilidad con el dueño de otro negocio o sea no necesitan ustedes pagar una renta para tener un negocio de esto simplemente al dueño por ejemplo de una barrería a una tienda le interesa vender agua porque va a ganar una utilidad por vender el agua para estar disponible de buena calidad y cumple con todos y aparte de eso ustedes van a tener a un socio y ustedes no van a sacrificar la comisión o la utilidad que demanda este negocio simplemente lo que nosotros diseñamos como este tipo es un diseño exclusivo de nosotros nos da margen para que ustedes puedan darle parte de una utilidad a su socio y ustedes tener y mantener el margen ideal en este negocio ustedes quieren tener toda esta información por supuesto tenemos sucursales en diferentes puntos de nuestra república mexicana y tenemos acá en Guadalajara un departamento de postventa internacional ustedes quieren invertir en El Salvador en Honduras en Nicaragua Costa Rica en Colombia en Chile todo eso tenemos cobertura y la experiencia de exportación con todas las normativas y las cavidades que se necesitan para hacer ese tipo de exportación y montar ese gran negocio una última pregunta que nos acaban de hacer porque creo que si ya nos llevamos con el tiempo dice ¿qué ventajas tiene el equipo Bending? bueno el equipo Bending es un modelo de negocio diferente al despachador 24 horas que tiene un equipo de tratamiento de agua grande en la parte de atrás el equipo Bending está creado y diseñado para que ustedes puedan emprender como lo mencioné en otro negocio una de las ventajas de otros equipos y es de cuál sería su ventaja es que no necesitan pagar una renta el propio equipo al producir el agua al menor costo eso hace de que la persona donde ustedes van a colocar el negocio pues tenga utilidad y ustedes también y nos van a rentar porque imagínense si este equipo rentan ustedes un local y sabemos que hay días que si se venden días buenos días malos temporadas por ejemplo en época de lluvia sabemos que tomamos menos agua hoy ya estamos en una temporada alta que es ideal para emprender pues tomamos bastante agua entonces que quiere decir que si yo rento un local para un equipo vending pues ya tengo un costo fijo en cambio si yo lo que voy a hacer es dar parte de la utilidad entonces no tengo porque si se vende ganamos todos si se vende poco ganamos poco todos entonces esa es una de las grandes ventajas y aparte de esto otra de las ventajas porque es algo real que nos pasó en el norte que esto también lo utilizan para abrir un mercado a que me refiero hay una persona que nos dio incluso ese tip felicidades no recuerdo bien el nombre pero en el sitio del norte compró un equipo de estos para colocarlos en un mercado y probar como le iba a ir vendió muy bien el agua a todos les gustó ahora ella decidió poner su planta completa grande hasta con reparto y la máquina la llevó a otra localidad a volver a abrir entonces tenemos dos ventajas con este equipo vendido con sus operativos bajos y que podemos nosotros tener esta gran ventaja de que no vamos a pagar renta y quien nos vaya a dar el permiso y nos vamos a asociar él también va a ganar y si nosotros queremos abrir mercado en diferentes lugares es el equipo ideal porque la calidad de agua que va a producirse acá es la misma de los equipos que le mencioné hace un momento entonces es grato este webinar porque es para emprendedores están informando que también hay muchas más preguntas entonces creo que estamos en tiempo vamos a ustedes me dicen si respondo algunas otras preguntas o no pero vamos a darle oportunidad a una más para que nosotros podamos aclarar toda la información que ustedes necesitan ok dice bueno son dos vamos a concluir con estas dos preguntas dice estos modelos incluyen los tinacos todos los equipos de purificación de agua tanto lo que son los centros de llenado 24 horas se necesitan tanques de almacenamiento como osmosis se necesitan dos tanques el almacenamiento de agua primaria que es donde se va a clorar y el almacenamiento de agua después de la osmosis en los equipos de estos tipos también tienen un tanque chico adentro de almacenamiento quiere decir que un equipo de osmosis inversa tiene también un tanque de 200 litros y por eso despachen puede vender por día hasta 200 garrafones una última pregunta dice ¿dónde se debe obtener el agua en pipa o pinaco en red? bueno dice bueno el agua en pipa en diferentes ciudades es un negocio también rentable y acá en la ciudad de Guadalajara pues ya existen proveedores de agua en pipa pretratada esto quiere decir que ustedes van a emprender y es aquí en Guadalajara pues el equipo de purificación de agua puede costar menos la inversión porque ya el agua va a estar pretratada y necesitamos menos equipo en ciudades por ejemplo donde si se vende agua en pipa pero se vende porque el agua de la red pública es escasa entonces ahí es donde vuelvo a repetir la visita técnica comercial es el primer paso que ustedes deben de pedir para poder emprender porque ahí vamos a analizar ejemplo inclusive yo voy a México en estos días voy a hacer también un tipo de visita técnica y lo que vamos a analizar es tres pipas diferentes que nuestro cliente tiene como opción entonces las tres vamos a analizar tenemos esa media y con eso el equipo que se va a colocar independientemente de cuál de los tres vaya a comprar si va a ser red pública de igual forma analizamos eso y el punto es que Puritronic como marca registrada nosotros les ofrecemos un negocio de agua purificada completo escuchen bien es un modelo de negocio completo desde cómo pasar con los permisos cómo seleccionar el equipo la instalación capacitación y hasta cómo vender el agua todo esto lo tienen con ustedes por supuesto para obtener ustedes estos beneficios en la cotización debe de venir kit de inicio publicitario que es el apoyo donde va a venir el importe cero pero ustedes saben que tienen el derecho del apoyo comercial para que ustedes puedan emprender bueno hemos llegado al final de este webinar me ha agradado este webinar también como los demás pero esto fue especial porque hoy quisimos conversar con ustedes y explicarles un negocio rentable de primera necesidad para toda la mujer emprendedora y que pueda ganar dinero las 24 horas va a ser muy grato saber de que van a haber más mujeres emprendedoras madres emprendedoras en este gran negocio del agua purificada engotellada mi nombre es Omar Mendizabla de Pulitroni ha sido un gusto darles la información de valor y recuerden Pulitroni modelo de negocio completos ¡Gracias!